Bienvenidos a NTD Noticias y en resumen. El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció este miércoles que se levantarán las restricciones del uso de mascarillas en espacios abiertos. Aquellos municipios cuya vacunación supere el 70% podrán ya levantar el uso del tapabocas en espacios públicos. Por su parte, el ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruiz, también dio detalles de la decisión en su cuenta de Twitter. Dijo que la medida se decidió hace dos semanas y se concretó este miércoles en 451 municipios del país, con más del 70% de vacunados. También aclaró que el transporte público no se tomará como espacio público por la cercanía entre personas en medio de condiciones que en general carecen de buena ventilación. Me pareció absolutamente fabuloso, superó con creces mis expectativas. Creo que ha sido absolutamente increíble poder sentarme aquí y ser testigo de cómo hacen historia en tiempo real. La representante estatal de Pensilvania, Regina Young, llevó a su hija al espectáculo y agradeció a Shen Yun la valentía de mostrar la China antes del comunismo. La valentía, los colores vibrantes, la historia, las sonrisas, las increíbles oportunidades que la gente fue capaz de forjar para, al menos, hacer oír su voz hoy en día. Shen Yun se estará presentando en Filadelfia hasta el 27 de febrero. El público dice haber quedado cautivado por el espectáculo. Vaya, la expresión física, los colores, se puede ver el tiempo y la práctica que le han dedicado a esto, la dedicación que le han puesto. Ha sido absolutamente magnífico. Espectacular, estaba tan coordinado, ha sido perfecto. El público dice que el espectáculo no solo es entretenido, sino también educativo. Lo que aprendí no es solo la belleza de la cultura, sino la arraigada tradición. La misión de Shen Yun es de recuperar los 5.000 años de civilización china, que según se dice, es de inspiración divina. Creo que este mensaje de hoy, en este show en particular, es un recordatorio de que te crearon con un propósito y tienes grandes cosas que hacer mientras estás aquí en esta tierra. Shen Yun se presentó por primera vez en su historia en el País Vasco, ofreciendo dos presentaciones en el Auditorio Cursal de San Sebastián. El teatro estuvo lleno, con público no solo local, sino también de otras ciudades españolas y hasta de otros países europeos. Entre el público hubo algunos concejales de la ciudad que animaron a otros a no perderse el show. Bueno, el espectáculo me ha parecido maravilloso, espectacular, las luces, el sonido, la música, realmente es un espectáculo sublime y yo lo animo, animo a todo el mundo a que venga a verlo porque realmente... Me ha parecido algo maravilloso, impresionante y algo que me ha hecho verdadera emoción descubrir de una cultura y de un tipo de arte que desconocía, que nunca había vivido en primera persona, en vivo y que merece realmente mucho la pena. La misión de Shen Yun es revivir 5.000 años de cultura tradicional china que estuvo a punto de perderse con la llegada del comunismo a China. El espectáculo muestra principalmente la China antes del comunismo, pero también incluye danzas que muestran el contraste con la situación actual. Y el público vasco agradeció ese mensaje. Color, sonido, elegancia y un poco un punto de tristeza porque algunas historias eran muy dramáticas y hay que entenderlas desde el corazón y a mí me ha sorprendido, desde luego gratamente. Pues siento cierta satisfacción de haber participado hoy como espectador y también de hecho con mi presencia dar el apoyo a estos artistas y a esta escenificación de la grandeza de China que va mucho más allá de sus gobiernos, del comunismo y de la situación actual que viven de falta de libertades. Y por lo tanto es doblemente importante respaldar, apoyar y estar presente en esta obra cultural, artística y también de defensa de la libertad que desde aquí... El mensaje de esperanza y superación que deja Shin Yun también resonó entre el público. Pues la verdad que da paz y da esperanza en este mundo de pandemia que estamos viviendo y con tantas ganas que tenemos de conectar y de estar un poco todos unidos. Muchas veces en esta sociedad lo que queremos es un poco conectar con algo más allá de nosotros. Y creo que el espectáculo sí habla de sobre ello, por lo menos así lo he visto yo. Shin Yun se despidió esta noche de España con otra presentación a sala llena. Seguirá su gira europea en Londres, Reino Unido y luego París, Francia.